Muchos de nosotros la recordaremos como si fuera ayer. En la década de los 2000, Alison Loss era una de las jóvenes actrices protagónicas con una muy prometedora carrera en el medio. Los melodramas mexicanos la seguían a todas partes y en cada uno en el que participaba era un éxito rotundo. Sin embargo, para 2009, cuando estelarizó la novela En Nombre del Amor, ella decidió retirarse de la actuación. En ese entonces tan solo tenía 17 años. Por muchísimo tiempo ella se mantuvo alejada de los reflectores, pero ahora gracias a las redes sociales pudimos volver a tener contacto con ella y lamentablemente nos dio una noticia no muy buena que digamos. Este es el muro de la fama y aquí te traemos toda la información. ¡Bienvenidos! A lo largo de este tiempo Alison Loss abrió su corazón y en redes sociales nos comparte sus logros laborales y algunos momentos que tiene como madre de familia. A través de un video en vivo, la actriz dijo que estaba sumamente contenta porque se había ganado un iPad en su trabajo, lo que le ayudaría muchísimo con sus actividades laborales. Alison explicó que podía ver mucho mejor esa pantalla porque era mucho más grande que la de su celular, ya que parece ser que su teléfono móvil no era suficiente para ver bien. Las compañías de teléfonos celulares cada vez sacan modelos con pantallas más y más grandes. Y esto es algo que Alison Loss agradece demasiado. Ella platicó que sus ojitos no están muy bien que digamos. Desde muy joven, ella empezó a perder la vista. Ella aseguró que unos especialistas le dijeron que para los 30 años, ella ya no vería nada. Actualmente ella tiene 28 años, por lo que ella espera que la tecnología pueda avanzar un poco más. La protagonista de Al diablo con los guapos compartió que a los 18 años se hizo varios estudios para poder hacerse una intervención en los ojos. Ella fue con varios especialistas en su natal chihuahua, pero el diagnóstico no fue nada favorable. A los 18 años, Alison ya era mayor de edad. Ya estaba lista para la intervención, por lo cual estaba sumamente feliz. Pero cuando empiezan a revisarla, le dicen que no se puede someter a ella debido a que su retina era muy delgada. Su ojo muy ovalado. Y que al final de cuentas no era candidata para la intervención. Alison platicó que desde que era muy, muy chiquita, ella soñaba, anhelaba con esta intervención médica. Desde que estaba en segundo de primaria, ella empezó a utilizar lentes. En segundo de primaria, uno tiene aproximadamente, ¿qué? ¿Seis, siete años? ¿Ocho? Desde ese momento, ella deseaba esa intervención. Más que nada en el mundo. Esta actriz retirada detalló en la plática virtual. La explicación que le dijeron los doctores en ese momento. Diciéndole que su córnea estaba muy mal y que no podría aguantar esta intervención. Pero definitivamente, ella tenía que tomar tratamientos para fortalecer la córnea. Era eso o que a los 30 años o más, perdiera la vista por completo. Algo que ahora, a sus 28 años, está empezando a suceder. Pero definitivamente, como casi todo en la vida, Alison no se quiso quedar únicamente con una sola opinión. Ella se fue a Texas a buscar otro diagnóstico, pero tampoco recibió buenas noticias. Ella fue a Texas a una clínica buenísima, pero le dijeron exactamente lo mismo. Alison reconoció que a sus 18 años, pensó que faltaba demasiado tiempo para los 30. Y, oh sorpresa, en un parpadeo, ya tiene 28. El tiempo pasa sumamente rápido, y tristemente, ella cada día comienza a ver menos y menos. La también cantante desde hace muchos años utiliza lentes de contacto para poder ver. Y es que ahora ella se dedica a la fotografía profesional, por lo que sí o sí, tiene que tener buena vista. Alison también es directora de ventas de la empresa Mary Kay, y gracias a lo tremendamente buena que tiene, bien practicadas sus estrategias de venta, la famosa ya hasta se ganó una camioneta Equinox 2021, la cual para que más o menos te ubiques en el mercado, tiene un precio de entre 140 mil pesos a casi 630 mil pesos mexicanos. Alison está casada con Eliud Gutiérrez, y tienen dos hijas, London Rose de 6 años y Sydney de 3. La actriz se ha dedicado tanto, tanto, tanto a su familia, que de hecho, a través de su cuenta de Twitter, ella se quitó el apellido Lost, para poder adoptar el apellido de su pareja con quien se casó en 2011. Han sido tantos los cambios que ha tenido esta actriz a lo largo de su vida, que ahora hasta asegura que prefiere que la llamen Marianne. Los seguidores de Alison durante todo este video le aseguraron que los avances médicos van sumamente rápido, por lo que esperan que durante estos dos años, ella pueda tener alguna intervención que mínimo detenga el proceso de perder la vista por completo. Este fue el muro de la fama, dime aquí abajo en los comentarios todas tus opiniones. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook, espero que tengas un excelente y bien bonito fin de semana, pero por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto.